Traeo No, 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 no Voy a salir a buscar tratándote de encontrar Cosas diferentes fuera de esta realidad Traeando a un oscuro paraíso que es tan tropical Buscando el rumbo a mi vida y contento viajar, viajar, viajar Ya estoy contento, me voy No, 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 no I will travel, train to find a real love Busca el cuerpo entre mi corazón y mi corazón Controlió este momento, me hace sentir tan fuerte No quiero estar tan alto, tan alto, tan alto, tan alto Que estoy contento mejor Cambio ritmo, acelero por demás Abre la línea y abajo, ay, ay, ay Esa chica que anoche no pude conquistar No me duele porque el valor es poder encarar No es culpa de ya no sintonizar Nuestra onda alegra la vida Que estoy contento volveré a gritar Que estoy contento mejor Y ya que mono, ay, 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 ay ¡Sea! Y así con esto me voy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tan ligero y tranquilo Lo importante es que sigo Y no me importa Quien se me cruce acá Puse un lugar esperándome Yo siempre igual Nunca cambiaré Hasta que nena no te aguantas de más Y siempre es como siempre Llego tarde y no comprendes Que es algo que jamás podré cambiarlo yo Yo no sé si es suerte Mujer que casi siempre Me perdones Pero es algo que jamás podré cambiarlo yo Ya voy por dos esta noche Lo más que puedo En mi coche Tratando de llegar Junto a la voz Tan ligero Y tranquilo Lo importante es que sigo Y no me importa Quien se me cruce acá Puse un lugar Puse un lugar esperándome Pero es algo que jamás podré cambiarlo yo Voy llegando al lugar Tratando de encontrar Hay una excusa Que escuches una vez más Te reíste y me miraste Me reí y me pegaste Corriste tan fuerte Que ya no te podía alcanzar Te fuiste de mi lado Te gusté a cualquier lado Y de esa vez Nunca más te volví a ver Siempre es como siempre Llego tarde y no comprendes Que es algo que jamás podré cambiarlo yo Yo no sé si es fuerte mujer Que casi siempre me perdones Pero es algo que jamás podré cambiarlo yo Que es algo que jamás podré cambiarlo yo Que es algo que jamás Nena jamás Nunca jamás Nunca jamás Podré cambiarlo yo Y de esa vez D Explorer No sé si es fuerte en la pena Y de esa vez Y de esa vez Que es algo que jamás podré cambiarlo yo Hoy, tan solo un día más Pensando en mis historias que no tienen un punto final Y estoy tratándome muy mal Esquivando mi destino, ocultándote en la ciudad Trato de encontrarte, te busco en todas partes Pero sé que no te encontraré Te busqué en mis sueños, gritando que te quiero Pero no, no te pude encontrar Me mata saber a dónde estás Sé que todo ya pasó Ocultando el sentimiento y cargándolo en el corazón Y voy buscando sin razón Demostrando mi sonrisa, alargándote esta canción Trato de encontrarte, te busco en todas partes Pero sé que no te encontraré Te busqué en mis sueños, gritando que te quiero Pero no, no te pude encontrar Me mata saber a dónde estás ¡Gracias! ¡Gracias! Ha pasado algún tiempo y acá nunca más Valoro tu presencia ahora que no estás Aunque te escondas de mí, te voy a encontrar Te voy a encontrar En una parte de esta ciudad 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 En una parte más En una parte más En una parte de esta ciudad En una parte más En una parte de esta ciudad En una parte de esta ciudad Ya que no estás Vuelvo al lugar Tratando de escapar de vos Sé que me escucharás Gritando en este bar O en vano grita el corazón Perdiendo siempre está De a poco a poco a poco a poquito más Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Muy loco Simpatizando en este bar Simpatizando acá Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Muy loco Muy loco Gracias por ver el video 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 ¡Vuelvo a disimular! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Y que me voy, me voy Basta de mirarlo y de apuntarlo que no tiene nada que ver No usa que el hombre para ganar algo ayudándolo a perder Si solo sigue tan solo puede mandarse solitarios más tranquilos para vender más Se ha hecho pensar que ya no aguanta más y como puede perder también puede ganar Y hoy, solamente hoy, como puede perder también puede ganar Y hoy, solamente hoy, como puede perder también puede ganar Me cuide por oscuro, lo entiende por absurdo y eso lo llama más Si supiera que eso no lo vendría que lo prepara no va a dar más Y hoy, solamente hoy, como puede perder también puede ganar Y hoy, solamente hoy, como puede perder también puede ganar Todo este tiempo que no mandas preso, tan preso por tu idiotez Y aunque a tu mente ya lo ha puesto otro, y a ese otro lo enterrarás otra vez No enterrarás otra vez Y hoy, solamente hoy, como puede perder también puede ganar Y hoy, solamente hoy, como puede perder también puede ganar ¡Puede ganar! ¡Y yo! ¡Puede ganar! ¡Puede ganar! ¡Puede ganar! ¡Puede ganar! ¡Puede ganar! Hoy, al verte sonreír No pude evitar Caer en tu dulzura Y no, no me arrepentiré De haber perdido el tiempo Buscando tu figura Tu forma de ser Me pido que ser Y no, no puedo creer Que todo lo que ocurrió fue capricho del destino Y no, nunca olvidaré Tu rosa cuando ríes Y el silencio cuando callas ¡Puede ganar! 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 Música Mi memoria me traiciona, tu recuerdo me invade Tu ausencia se posesionó de mi nuevamente Acaríciame el pasado, la distancia no es excusa Te espero en mis fantasías, en donde todo es real Condéname a estas noches de insomnio Y búscame que me encontrarás como aquella última vez Solo en tu presión, preso de mi agonía Tu recuerdo que va Solo el tiempo me condena Música Sé que tu amor no es imposible Tu figura ya no existe Te das cuenta no tengo orgullo, razón ni dignidad Tan solo en la vida voy aferrándome a la nada Y solteando tus mentiras, en esta triste soledad Condenándome a estas noches de insomnio Buscándote mis fantasías, en donde todo es real Solo en tu presión, preso de mi agonía Tu recuerdo que va Solo el tiempo me condena Solo el tiempo me condena Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.